Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Pero el público también manda y el público te dice me gusta, no me gusta y yo le hago caso al público, ¿no? Y te agradezco mucho que me brindes tu tiempo porque desde tiempo atrás el público me decía, a ver Angélica, si te da la entrevista el productor Andrés Tomás, yo te lo digo porque hubo un tiempo en tu programa en donde Gustavo Adolfo Infante, lo voy a decir con todas sus letras, él fue pues un visto con la lupa y con el ojo de águila cuando comenzó a hacer una entrevista con Carla Panini y Américo Garza y todos los medios de comunicación buscábamos esa entrevista. Ellos deciden dársela a él, sin embargo, y yo lo critiqué aquí y aquí está grabado el video, yo no les puedo mentir, el mismo Gustavo Adolfo Infante, para mi punto de vista también como periodista de espectáculos, como comunicadora, pues hay preguntas que se tienen que hacer y esas preguntas él no las hizo. El público lo ataca y la noticia fue saber que de inmediato sale el sol, Andrés Tobar, productor ejecutivo, toman la decisión de quitarlo del aire y entonces Gustavo ya no quiso hablar, yo entendía también el momento en el que tú tampoco querías hablar porque pues había un tema de turbulencia en la empresa, hay piezas que se tienen que quitar y que se tienen que mover en un momento determinado. ¿Por qué decidiste quitar a Gustavo Adolfo Infante? Mira, la salida de Gus atiende a una conversación con los ejecutivos del canal, en la cual efectivamente esta entrevista en la que él se vio envuelto en tanta polémica por la situación, que es tal cual el tema de estas dos personas, una de ellas desafortunadamente ya falleció, pero sí fue un tema muy polémico y ya habíamos notado que la imagen de Gus venía estando sobreexpuesta en el canal. O sea, él estaba en las mañanas con nosotros en comerciales al mediodía y luego en su programa y luego el fin de semana en el minuto que cambió mi destino. Programa que además el minuto que cambió mi destino lo creamos juntos, Gustavo y yo. O sea, yo lo arranqué con él. ¿Usted es el productor de ese programa? Sí. Nosotros creamos el concepto junto con él, hicimos todo el diseño de producción, todo, y yo hice los primeros 22 episodios. De hecho, con uno de los episodios le entregaron a él el Premio Nacional de Periodismo, me parece que una entrevista a Silvia Pinal, y fuimos, él muy amablemente me invitó, fuimos juntos a recibir el premio. Y luego yo le dejé la producción al canal, por bueno, porque había que enfocar también la energía y todo de entrada en sale el sol, y porque ya el canal podía resolver todo el tema de producción. Con mucho gusto ellos han seguido haciendo el programa. Y la verdad es que, Gustavo, en mi opinión es un gran periodista, de verdad ha dado muchísimo al canal, a la empresa, y es una persona que admiramos y que queremos. Y cuando sucedió esta entrevista, que él me parece que hizo lo correcto como periodista, pero desafortunadamente no tiene la otra parte, no me voy a meter a criticar ahí a él su trabajo. Nada más digo, no tenemos desafortunadamente la otra parte tal cual. Decidimos también descansar su imagen tres meses, desde un principio lo dijimos, y ahora de hecho va a volver a sale el sol con una sección. ¡No! ¡Ay, no, no! A ver, cuenta eso. Pero fíjate que ya lo había visto de otros colegas que decía, estoy en la posibilidad de hacerla de público, pero ya el que tú lo digas de manera oficial es una realidad, entonces. Es un hecho, sí. Gustavo regresa el próximo lunes con una sección a sale el sol, y vuelve, no a pájaros en el alambre, regresa él a una sección en la que va a editorializar y va a hablar sobre la nota del día. Él va a llegar, va a tener una sección a las 12 del día, aproximadamente en la que él va a hablar de la nota más importante de espectáculos, de lo que hay que hablar, de lo que tienes que saber ese día, o debatir en cuanto a espectáculos se refiere. ¿Y eso lo vas a hacer diario? O sea, ¿diario va a estar en el programa? Diario. Diario, él tiene esa sección de 5 o 7 minutos en los que va a desarrollar o hablar del tema más importante de espectáculos del día. Oye, a ver, una pregunta, yo así de plano te lo tengo que preguntar, porque si no, si Gustavo regresa a sale el sol, ¿por qué no lo incluyes en la sección de espectáculos y va a estar diario? Bueno, lo que pasa es que justo a Gustavo lo retiramos de sale el sol como una necesidad de descansar su imagen porque está sobreexpuesta en el canal. Entonces, queremos tenerlo de vuelta, pero en Gustavo, en su sección, él solo hablando de un tema, 5 minutos damas. Queremos que regrese a sale el sol, pero que él pueda, como el periodista de espectáculos que es, hablar de esa nota en ese espacio. Porque si no, nuevamente es tenerlo en todas las secciones de espectáculos, todo el día, y nos parece que va a volver a ocurrir lo mismo de sobreexponerlo a él. Entonces, me parece que en esta dosis... ¿Y no crees que aunque tenga esa dosis de 5 minutos, sea apropiada para el programa, el público, ¿qué te dice? O sea, yo soy muy transparente y realmente yo no tengo nada personal con Gustavo, pero lo que el público arroja es que no se la compró. O sea, mira, todos los días, todos los que tenemos un micrófono estamos expuestos a ganar o perder. Todos los días ganamos o perdemos algo. Aunque tengas no sé cuántos años de carrera, pero si en un instante emitimos un comentario que no es el apropiado, se nos va la carrera. Se nos va la carrera, ¿no? Es muy duro. Entonces, ¿cómo crees que esos 5 minutos que le des en pantalla perjudique a tu programa? El que sepas que el público, pues la verdad, todavía no se lo perdona. Yo creo que va... Mira, la verdad le apostamos a que van a poder ver a Gustavo como el periodista de espectáculos que es en un espacio en el que va a estar solo, en el que va a poder hablar de las notas, en el que va a poder dar su punto de vista. Queremos mostrarlo y ponerlo en un lugar de una manera diferente a lo que hacía en Sale el Sol originalmente. Vamos a apostar. Es una apuesta también para él y es una apuesta para nosotros, es una apuesta en conjunto, en equipo, para ver si funciona. Si funciona esto que queremos probar con él, por ahí lo alargamos a 10 minutos o por ahí en un tiempo también decidimos que no funcionó y evaluar alguna otra opción o él sigue con su proyecto y nosotros seguimos haciendo Sale el Sol. pero siempre va a ser pensando en la gente. Siempre es justo, lo dijiste tú bien antes, las decisiones son tomadas siempre con base en la gente, en el público que ve el programa. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. ¡Soltamos lo que otros callan! ¡Hasta la próxima!